Mérida se convirtió este lunes en la capital extremeña del orgullo con la celebración de una manifestación que partió desde el monumento a la diversidad en el parque de las siete sillas y que terminó con la lectura de un manifiesto y un concierto en el templo de Diana. Esta 67 edición del Festival de Mérida será la más accesible hasta ahora al contar con la colaboración de siete entidades extremeñas para la instalación de elementos que facilitarán el acceso de personas con discapacidad a las diferentes actividades y obras programadas. Más de 200 nadadores de la región participarán este fin de semana en el Campeonato de Extremadura de Verano que se celebrará en el Polideportivo Guadiana y que será valedero para los campeonatos de España. Este miércoles tendremos cielo despejado y un aumento de temperaturas máximas hasta alcanzar los 35 grados en varias localidades de nuestras comarcas. Bienvenidos a esta edición de La Picota, la número 1240. Vamos a repasar los asuntos más importantes que nos deja esta jornada de martes 29 de junio. Mérida ha sido este lunes la capital regional de la celebración del Día del Orgullo con una serie de actividades que han puesto fin a un programa que comenzó la semana pasada. El Día del Orgullo comenzó con una jornada de participación y propuestas para la elaboración del Plan Municipal de Igualdad LGTBI de la ciudad. Después se inició una manifestación animada por la batucada Santuca de Fogo que partió desde el Monumento a la Diversidad en el Parque de las Siete Sillas hasta el Templo de Diana, pasando por el Puente Romano y recorriendo varias calles de la capital. En este monumento se dio lectura al manifiesto en el que representantes de varios colectivos LGTBI dieron su apoyo al anteproyecto de ley trans que permitirá el cambio de sexo en el DNI sin pruebas. Mañana es un día importante, pondremos la primera piedra para una ley necesaria, una ley negociada, una ley que llega con un acuerdo que para nosotras y nosotras es fundamental y que nos hace devolver esa deuda histórica a las personas trans. Estamos con vosotros y con vosotras. Alcemos nuestra pluma orgullosa porque el orgullo ha vuelto a las calles, tomando las plazas y las ciudades que son de toda la ciudadanía y no solo de unos pocos. Después de meses de estar demasiado lejos, vemos como poco a poco recuperamos nuestras vidas, pero no podemos olvidar todo lo que hemos perdido y la especial situación de vulnerabilidad en la que nos hemos encontrado muchas personas del colectivo LGTBI como consecuencia de la crisis del COVID-19. Basta ya de tratar a las personas trans como personas a las que tutelar, porque Extremadura siempre estará del lado de los derechos humanos. ¡Viva el orgullo LGTBI! Los actos se cerraron con un concierto del grupo Magic Queen para el que se acabaron las localidades de un aforo limitado por las medidas de seguridad de la pandemia. ... 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 otra cosa. Como emeritense, qué mayor orgullo que tener un reconocimiento. Luego, obviamente, creemos también que objetivamente nuestro Festival de Mérida lo merece. Primero, por Solera, que llevamos ya 67 ediciones y vamos a hacerlo 90 años. O sea, dentro de poquito cumplimos un siglo desde la primera representación en el teatro y, segundo, que realmente incorpora un movimiento que no todos los festivales de teatro tienen, un movimiento cultural que nació alrededor de Mérida y que, afortunadamente, ha extendido no solamente al país sino internacionalmente. Entonces, creemos que merece la pena, que le va a suponer un plus a un festival que ya de por sí tiene prestigio y que, obviamente, será muy positivo para Mérida. Nos hacemos preguntas. Nos preguntamos, por ejemplo, qué pasó con ese primer expediente del 2016 que realizó este mismo ayuntamiento, que los cronistas de Mérida se preocuparon de hacer el expediente que se presentó a la Junta y que no sabemos nada más de él y nos llama la atención que ahora se vuelva a presentar lo mismo. Creemos que quizás hayan sido cinco años que hemos perdido. Entendemos que un reconocimiento como este no va a ser sencillo en ninguno de los casos, que necesita primero el reconocimiento de la Junta, después el reconocimiento del Gobierno español para luego llegar a la Unesco, pero bueno, sería una pena que ni siquiera lo nuestro, lo propio, nos dé salida ya. Si tiene que ser que no, que no lo digan arriba, pero que no nos lo digan aquí, ¿no? O peor aún, que no se quede muerto un expediente por falta de, no sé, no sabemos si falta de interés o algún otro motivo, pero lo que nos resulta llamativo es que no se explique qué ha pasado con el expediente anterior. Lo que efectivamente yo no encuentro de explicación es por qué no se ha hecho antes, al menos la declaración de bien de interés cultural, porque a lo largo de 67 años, de los cuales 40 la Junta de Extremadura ha estado compartiendo duración, pues no se haya hecho antes. Quizás porque no se ha caído, supongo que no ha sido por otra circunstancia, pero sí es cierto que si desde aquí mismo no valoramos lo que tenemos en Extremadura, pues cómo van a valorarlo fuera de ella, ¿no? Estaba hablando Luis Ma y me estaba acordando de la primera declaración de patrimonio inmaterial que tuvimos en España, creo que fue el flamenco, si no recuerdo mal. Fue una lucha que ya que hubo entre Andalucía y Extremadura. Y aquello ya fue una lucha bastante fuerte, efectivamente, porque, bueno, pues hasta qué punto le correspondía a Andalucía tomar la iniciativa y no era un valor de carácter nacional. Allí se encontraban los inconvenientes de los gobiernos encontrados ideológicamente, porque no se podían apoyar mutuamente, parece que para lo que forma parte del pueblo y de nuestra cultura, pues tampoco ahí nos ponemos de acuerdo. Y en Extremadura lo consiguió, ¿eh? Sí. Consiguió que está dentro de esa declaración como solicitante, ¿no? Claro. Porque hay una parte del flamenco extremeño, indudablemente. Y con escuela y con una identidad propia dentro de lo que es el mundo flamenco. El recorrido que tuvo el flamenco entonces fue muy a tropiezos y costó también sus años el tratarlo de promover, hasta que finalmente se consiguió. Si lo comparamos con lo que se está proponiendo desde Mérida, con la propuesta del festival, bueno, podemos notar las diferencias. Una es el carácter local, que se ha mencionado por vosotros y no es algo nacional. Y segundo, ¿qué es lo que produce el festival? Me explico. Mientras que el flamenco, pues, se veía como una cultura muy arraigada en la ciudadanía por encima de lo institucional o por encima de momentos puntuales, aquí estamos hablando de algo, un hecho muy puntual, temporalmente, ¿verdad? Es un festival, pero tienes que escarbar. Y ahí es donde me ha gustado mucho tu reflexión, Luisma, porque estamos hablando de que el emeritense lo tiene interiorizado como algo propio de nuestro patrimonio, es algo que esperamos todos los años, porque visibiliza algo que se va moviendo cada día aquí, en nuestra ciudad. Más de una vez lo hemos comentado, la cultura en Mérida tiene su identidad propia en torno al teatro, en torno a lo que mueve el festival. Nuestra producción cultural, por el tamaño de nuestro municipio, es infinitamente mayor que la que puede haber en otra ciudad o otro municipio español de 50.000 habitantes. Y eso se debe a ese patrimonio que hemos ido identificando como nuestro, que es el festival de teatro. Y en ese sentido yo creo que lo que hay que hacer es empujarlo, ponerlo mucho más visible para que cuando llegue, ya sea al ámbito de la comunidad autónoma, cuidado, que ya no estamos hablando de un festival solo de Mérida, es un festival de Mérida con varias sedes en Extremadura, que cuando se vea que no solamente es una época puntual del año, sino que es algo que genera una dinámica cultural de todo el año. Y tercero, que el propio pueblo ya se identifica con él, no se puede disociar. Voy a poner un ejemplo a ver si me explico un poco mejor. Oiga, el festival de cine de San Sebastián, súper conocido, ¿por qué no es inmaterial? Porque la ciudadanía de San Sebastián no participa de ese festival, se siente muy identificado con el festival de cine, pero la ciudadanía de San Sebastián no hace nada para que ese festival sea. No produce cine, son productos traídos de fuera, juntados en una semana y se les premia. En nuestro caso el festival es algo que se cultiva durante todo el año, que nos identifica como pueblo, que lo defendemos como tal, porque nos mueve, nos identifica con él y nos genera cultura. Y por eso es nuestra herencia, por eso es nuestro patrimonio. Creo que tiene razones suficientes para poder ser nombrado. Ahora, quien lo nombra son otros. Ahí es donde entramos en otras mediciones que se nos pueden escapar, pero hay que intentarlo, claro. Y en el que participan además no solo actores profesionales, sino amateres o no profesionales, que en diversos escenarios de la ciudad representan durante el verano. Un punto importante va a ser, espero, el Teatro María Luisa, porque sería un escenario fantástico para la sede de invierno del festival, del Teatro Clásico, para que se extendiera la programación incluso a invierno. Creo que por ahí van los derroteros y que conoceremos noticias muy pronto de esa programación. En cualquier caso, tenemos ahí por ejemplo en las imágenes el repaso de los últimos diez años del festival, que coinciden con la dirección de Jesús Cimarro, una exposición que en estos momentos acoge Santa Julia, la sede del propio festival y del consorcio. Un repaso fotográfico a una década de este festival, que ha crecido como la espuma en estos últimos diez años. Bueno, circunstancia, como hemos dicho, sería singular y maravillosa si se consiguiese esa declaración de patrimonio inmaterial. Esperemos, esperemos. Y además, como ha dicho Javier, que no es un festival de teatro en un marco incomparable. Es mucho más que eso. Es decir, el festival de teatro está dentro y fuera del teatro romano. En los últimos años, dentro y fuera de Mérida, que supone mucho. Y siempre ha tenido ese carácter autóctono que no ha perdido en ningún momento al tener siempre una obra extremeña dentro de su cartel. Entonces, es algo que hay que valorar. Y a lo mejor nos cuesta pensarlo desde fuera, pero, bueno, los carnavales oficialmente duran cuatro días. Espero que le digan a un gaditano si los carnavales son cuatro días realmente o a un pacense que llega a enero y ya están pensando en enero de un año o para el siguiente. Y luego... Es que hay... Es permanente. No, pero es que incluso hay gente que no tiene otra profesión más que esa. Se dedica profesionalmente al carnaval. Y luego, en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, tiene un mapa muy chulo, así marcando tanto por países como por actividades. Hay bienes de interés inmaterial que son realmente curiosísimos, ¿no? Desde una fiesta local que hay en un pueblo hasta cosas tan internacionales como hablábamos antes del flamenco, ¿no? Pero es verdad que quizás pensamos en global cuando esa globalidad también hay que pensarlo en local, ¿no? Es decir, porque algo ocurra en solo un pueblo no quiere decir que no sea un bien para toda la humanidad. Y quizás ese cambio de mentalidad es el que tenemos. Luego, yo creo que en Extremadura somos muy dados a despreciar lo nuestro y valorar en exceso lo que hay fuera. Yo creo que, como decía Javier, un festival como el de Mérida no lo hay en muchos sitios, ¿no? Y eso hay que reconocerlo, ¿no? No lo hay. Bueno, hay 17, repasando la vista, 17 declaraciones culturales inmateriales de la humanidad, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en España. Ninguna extermenia hasta ahora. Desde el Misterio de Elche, que fue la primera en el año 2008, hasta la última que han sido los caballos del vino de la región de Murcia, en el año pasado, en 2020. Por medio están las fallas de Valencia, la Tamborrada, o el flamenco, como habéis hablado, los castells de Cataluña, ¿no? O el silbo gomero, que fueron de las primeras también, de Canarias. Mira, ese es un buen ejemplo de hasta qué punto es un localismo, pero que toda la comunidad participa de él, ¿no? Es decir, nosotros vamos a la Gomera, escuchamos el silbo y diremos, pues están silbando, pero no nos enteraremos nada de lo que dicen, ¿no? Y un ejemplo bastante visible de lo que es la cohesión de un pueblo en torno a algo. Que además lo protege, lo toma como suyo, lo protege y lo incentiva. Eso es lo que ocurre. Mira, qué buena explicación, qué buen ejemplo. Eso es lo que ocurre aquí con el festival. La gente sabe, yo no soy de Mérida, pero es que desde el momento en el que yo llegué a Mérida, hace ya 17 años, a mí me ha entrado en vena esa inquietud permanente de cuidar, proteger, fomentar, participar del festival de teatro de cualquier manera, ya sea como espectador, ya sea como apoyando al teatro amateur, ya sea participando en un taller de teatro y lo veía como algo, pues esto, o como el carnaval, pues algo que se está viviendo permanentemente todo el año. Recuerdo mi propia opinión cuando Cimarro tomó la programación, la dirección del festival, que yo era de los que más criticaba, pues decía, ¿se acabó el festival amateur? ¿Se acabó las obras de teatro donde participa la producción emeritense? Bueno, el tiempo me ha demostrado de que ha disminuido, pero no se ha acabado y ha mejorado en ese sentido la producción cultural, ha llevado el teatro reduciendo evidentemente las dimensiones escénicas, pero lo ha llevado a otros escenarios, es decir, nos ha puesto en un listón de calidad desde producción artística mayor, incluso del que nos precedía. Se ha abierto a la comunidad autónoma, en fin, tenemos muchas razones para estar contentos, pero que esto no es una solicitud que se presenta, se pasa por registro y coge uno y dice, pues vale para adelante. Eso ahora tiene también su proceso, tiene su proceso. Por cierto, tirón de orejas a la delegación permanente de España en la UNESCO, en la página del ministerio donde he consultado las declaraciones inmateriales de Patrimonio de la Humanidad de España, pone solamente el Flámico como Andalucía, y es Andalucía y Extremadura, que yo lo recuerdo. Sí, sí. Hasta ahí, hasta llegué. Solo pone Andalucía. Vamos a otro asunto. Hablamos ahora de las cuentas, de las cuentas del proceso, porque todo el tema de los indultos que protagonizó la jornada informativa la semana pasada, este año, esta semana, viene con otros derroteros, porque a esos mismos indultados y otros más, como el fugado expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Artur Mas, se les responsabiliza concretamente la responsabilidad contable de 5 millones y medio de euros que se utilizaron para financiar el proceso independentista de Cataluña. A cada uno de ellos se les exige una cantidad de individual, pero en conjunto, solidariamente, son responsables de la totalidad de ese dinero. A ellos y a otros 37 altos cargos más, entre los que están, Raúl Romeva, Jordi Turul, Oriol Junqueras, etc. Tendrán que responder ahora ante el Tribunal de Cuentas de esta circunstancia. Un hecho que, además, no ha celebrado, sino todo lo contrario, Podemos, ya que ha dicho que el Tribunal de Cuentas debería eximirles de esta responsabilidad, es decir, pide que se les exima de un delito. No sé cómo veis esto. ¿No es más? 10 millones de euros, que es lo que solicitan en total, son 5,5 por un lado y otros 4,1 por otro, es un lustro de lo que le corresponde a Mérida por la capitalidad de Extremadura, que nos viene muy bien. Entonces, y parece ser que, según qué casos, pues esto nos afecta a la sanidad, a la educación y todo este mantra que se utiliza cada vez que se quieren subir los impuestos. A veces sé que, en este caso, eso no corresponde. Yo, al margen del dinero en sí, que, bueno, que es una cuantía más que considerable, a mí lo que más me importa es que realmente es un dinero que no solamente sea detraído del uso para los ciudadanos, que es para lo que tiene que servir el dinero público, sino que es que, además, se ha empleado en tirar por tierra el nombre de España en el exterior, mayoritariamente, además de, para financiar X-siringuitos identitarios. Entonces, a mí me parece indignante que se haya gastado el dinero en esto y más indignante aún que quien tiene que reclamarlo esté intentando por no sé qué extraño pensamiento, que además no logro descifrar de ninguna de las maneras el que se ha llevado el dinero, pues no lo devuelva, igual que se lo pedimos a cualquier otro, especialmente político, ¿no? Rodrigo Rato se ha llevado dinero, que pague, todo el mundo lo dice, estamos en las mismas, yo es que no acabo de entender ese pensamiento de que no, no, vamos a perdonarle, pobrecito, 10 millones de euros, escucha, dánoslo, que nos viene muy bien, que con 10 millones se hacen muchísimas cosas, ¿no? y lo que además es que es una indignidad, desde mi punto de vista es una indignidad que a una persona que claramente ha delinquido porque ha pasado por los tribunales y los tribunales así lo han establecido, le intentemos perdonar un dinero que es de todos los españoles, de todos. Javier, Luis, me has puesto el listón tan alto que ahora yo ya no sé qué decir, o sea, tengo que rebajarte, ¿vale? inevitablemente tengo que rebajarte porque es que escuchándote, fíjate, me vino hasta una frase famosísima del que fuera alcalde de Jerez, Pacheco, cuando decía que la justicia era un cachondeo, ¿vale? Pues algo similar, aquello lo dijo cuando él como alcalde de Jerez tomaba decisiones de arreglar carreteras y convertirlas en avenidas aunque no tuvieran las competencias. Bueno, pues por aquello, por aquella prevaricación en su día, por tratar de expropiar chaleres sin pagar indemnizaciones, entre ellos el de Bertín, ¿vale? Pues lo terminaron haciéndole un proceso en el Tribunal de Cuentas, vieron que había indicios de malversación de fondos, aquello se elevó a la audiencia provincial y fue cuando él alegó aquello de la justicia en cachondeo. Pues esto me suena igual, ¿vale? Primero, nadie declara ante el Tribunal de Cuentas, nadie declara porque el Tribunal de Cuentas no juzga, simplemente hace una fiscalización de la cuenta, ve si las cuentas estaban o no justificadas en unos presupuestos, en una ejecución de un gasto del Gobierno, si forma parte de sus competencias o no, comprueba de que el empleo que se ha dado a este dinero por parte de la Generalitat no se corresponde ni con sus competencias como Generalitat, ni siquiera estaba presupuestado, por tanto, detecta que ha podido haber una cierta malversación de fondos, sobre esa pide unas alegaciones que no es una defensa y eleva un informe para que la audiencia correspondiente sea la que considere si imputa o no imputa o en este caso investiga o no investiga o declara culpable unipersonalmente a quienes fueron responsables de aquello y en todo ese interín como diría Pacheco por la audiencia es un cachondeo, aquí hará cada uno lo que le dé la gana y nos llevará a la nada y no tengo más remedio que rebajarlo porque desgraciadamente es así, hay que dirimir hasta qué punto es una responsabilidad colectiva o ha sido una iniciativa individual hasta qué punto quien dio la orden la dio basándose en un fundamento colegiado o no en fin vericuetos muy largos que terminarán donde terminen a mí me encantaría que devuelvan el dinero si efectivamente se comprueba que ha habido malversación pero en el dinero de todos pues desgraciadamente no sé qué pasa que nunca llega nunca sé resarse nunca se devuelve a quien realmente se ha visto perjudicada por el daño que en este caso pues es la generalitat como órgano administrativo que ejecuta un presupuesto y la ciudadanía que se beneficia de ese presupuesto hay un tema interesante en lo que has dicho y es que yo entiendo que los representantes públicos tienen que ser especialmente escrupulosos con las normas que nosotros mismos nos hemos marcado y ahí es verdad que el procedimiento administrativo de cualquier administración en este caso regional como la las catalanas suelen ser muy estrictos es decir tú pides en un ámbito infinitamente menos una asociación pide una subvención para realizar lo que sea y tiene que entregar hasta la última factura y tienen que cuadrar todos los números porque si no al final la subvención te detrae el dinero que no hayas facturado entonces dentro de la administración se tiene que ser más escrupuloso aún por lo tanto a mí me llama la atención pues que ocurran cosas como esta es decir yo creo que por un lado porque son nuestras propias normas que nos damos como nación y tenemos que cumplirlas y segundo porque yo sigo siendo tan iluso de pensar que los políticos que son responsables ante los ciudadanos tienen que no solamente ser buenos sino que además parecerlos no solamente como la mujer de César tienen que ser escrupulosos y tienen que ser ejemplares entonces cualquier tipo de actuación en el que haya dudas sobre la ejemplaridad ponen en duda un poquito a todos luego nos encontramos con los informes de por ejemplo de Encís que dice que la valoración de los españoles de nuestros políticos cada vez es peor y es que son ellos con este tipo de actuaciones los que se encargan de echar tierra sobre su propio nombre entonces ahí ese puntito de ejemplariedad yo creo que tienen que cuidarlo mucho y más en un tema como este en el que digamos que hay sospechas de que el dinero se está utilizando indebidamente que yo creo que no solo son sospechas pero bueno hay que hacer las cosas bien y si tú no puedes gastar el dinero que tú quieres en algo aunque sea bueno para tu pueblo pues no se puede hacer vamos a buscar las normas vamos a ver la manera legal en la que esto se haga pero obviamente si no caemos en el feudalismo de hace diez siglos que el señor feudal hace lo que quiere tenemos unas normas sea quien sea el que esté ahí sea por el motivo que sea tenemos que cumplir nuestras normas como órgano ministro el tribunal de cuenta tiene esa finalidad justamente el de velar porque se cumple escrupulosa y estrictamente con lo que es el fin para el que se destina el dinero bueno en el caso de esta minoría afortunadamente dentro de la clase política y dentro de las administraciones pues estamos gobernados mayoritariamente por personas que responden a ese perfil de honestidad de pulcritud en la gestión de los recursos públicos y el músculo de nuestra democracia y de nuestras instituciones es la que justamente nos hace ver cuando hay una minoría que no cumple pues saltan las alertas el inconveniente de este tipo de expedientes del tribunal de cuenta de Cataluña es otra vez más los sujetos que presuntamente incurren en el delito y el contexto de la ideología extrema independentista en el que han tratado de gestionar los recursos con lo que me temo que no es tanto en sí el expediente lo que le importa a la política o lo que trascienda a los medios de comunicación sino la repercusión política por añadidura que va a traer y entonces ya estamos otra vez politizando una decisión que tiene un camino judicial un camino administrativo y judicial y lo estamos otra vez politizando o a la política la judicializamos y en esa ambivalencia hay muy mal juego y ahí también entiendo un poquito el mensaje de Podemos en el sentido de decir venga no mezclemos que lo que sea judicial vaya por la vía judicial y no lo politicemos y lo que tenga que tener una solución política no lo judicialicemos porque la vamos a entrecruzar y se llevan muy mal en ese camino se encuentran muy mal y ese es el punto en el que estamos ahora otra vez bueno oye hay que dar un mensaje nos tenemos que marchar que no siento pero no hay tiempo para más es un tema que trae mucho más análisis pero al que no podemos dedicar en este momento lo haremos en sucesivas picotas agradecer como siempre a nuestros picoteros su opinión gracias a Javier que pases una buena semana lo vamos a intentar va a ser de fútbol y de teatro las dos cosas que buena y gracias a Luis gracias por estar con nosotros también por tu opinión a vosotros y a todos los picoteros igualmente que pases una feliz semana y a ustedes agradecerles su atención instándoles a que nos sigan en las redes sociales de esta casa en Facebook Twitter Youtube e Instagram también en la página web de televisión extremeña por cierto a través de las redes sociales a través de Facebook estamos sortando durante esta semana entradas para el Festival de Mérida para las representaciones así que estén atentos a ellas si quieren alguna entrada si pueden bueno si pueden y si tienen la suerte de tenerla porque hay una gran participación en la misma le emplazamos a una nueva edición de la picota será el próximo mañana concretamente miércoles en torno a las 10.25 de la noche con otros otros dos picoteros que van a opinar sobre la actualidad hasta entonces buenas noches y sean felices chau 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 Gracias por ver el video.